Pobre de ti, zombicencio. ¿Quién habrá sido el que te aniquiló de esta forma? Pero juro que te vengaré de... ¡Calla, mamón! Puros debiluchos por aquí. Métete conmigo, pues, cabrón. ¡Amor! Abusivo eres con calaveras flacuchentas y zombis retrasados. ¡Amor! Mírame a los ojos y enfréntame, pues, cobarde. Ya no voy a soportar tus ofensas, maldito Enderman. Esta me la pagas. ¿Qué carajos pasó con el especial Un Millón Animemes? Ya lo estoy terminando, amiguito. No la hagas larga, pues, mamón. Que me aburro la vida si no veo tus vídeos. Si se te nota. ¿Y qué vas a subir ahora? De seguro esa pendejada de tutorial a la velocidad de la luz. Que comes que adivinas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.